Doctora Rivero, ¿fue su competencia? ¿Asumió otro juez? ¿En qué situación quedó este caso? Asumió competencia directa al juez letrado de pando de turno, que es el doctor Gonzalo Silva. ¿Estuvo con él en el lugar? ¿Tuvo que ir por hacer su zona? Estuvimos, estuvimos, los dos llegamos juntos. ¿Con qué se encontró, doctora? ¿Es el primer caso de un cuerpo sin cabeza que a usted le toca en alguna medida en su vida judicial? Sí, es el primero. En estas condiciones es el primero. Se supo también a nivel policial y judicial que la mujer estaba maniatada con alambre, fuertemente, en posición fetal y presentaba un profundo corte a la altura del esternón, desde donde se le seccionó la cabeza. Se trata de un crimen de proporciones, que además habrá de definirse a nivel forense si esta mujer murió en el momento en que le cortaban la cabeza o eso se hizo después de fallecida. Por tanto, la policía está ante un crimen terrible. Y hay un detenido, una expareja de esta señora, que quizás el azar quiso, la noche del sábado se prendió de la fuego su casa, por causas que aún no están claras. Otra pareja de esta señora está preso en el Concar por rapiña. En definitiva, pocos elementos que seguramente abundarán en detalles con la autopsia que realice el forense en Pando, para el inicio de una investigación que seguramente será para Suárez el crimen más terrible, más sórdido y más oscuro de su historia en la crónica policial.